¿Y cuál es vuestro papel como chavales chiquitillos de aquí de Cabeza de Torre? Que reírse. Pues reírse, divertirse, lo que vamos a hacer a lo largo de la tarde aquí en Cabeza de Torre. Volvemos a conectar. Pues muchas gracias Lorena. Perdón, me había tragado un chumbito. Gracias Lorena, enseguida volvemos contigo.